¿Quién es que te quiere ver? Dejará que fluya ya la cama Esto sí que es vida, aunque no es vida sana Últimamente me preocupo demasiado, me siento, le doy otra vuelta, le doy otro calo ¿Será porque me estoy haciendo grande? ¿Será porque jugando a ser? Yo me pedí ser el que era antes, cuando salía con 10 euros y el tabaco Cuando tenía sentido salir a pasar el rato, ahora es la música quien me decora Canela, mi particular banda sonora, Granada conexión con el ejido Numa Kiseta, el sentido del rap no se ha perdido Lo que le doy es insignificante, ya que lo que ya me daba más allá de escalas Me siento un titán, grande cual gigante, y esa sensación te juro que nada la para Solo con dos granos bastará, para endulzar la vida que el tiempo me pone Modo con coda, nuestro modo, pintando las olas altas horas hasta que Loreto asome Solo con dos granos bastará, para endulzar la vida que el tiempo me pone Modo con coda, nuestro modo, pintando las olas altas horas hasta que Loreto asome Antes mi vida era sencilla con un bombo clap, entiéndelo El péndulo no para de girar y ya es tarde, él quiere rodear un mundo aparte Donde la poesía es música y venga para gozarte así que déjala que fluya y a la cama Guardan tus oídos y los labios sean flama El viento no para cuando el clima está callado Y visto lo visto, sus calores que me llaman No, 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 últimamente me siento distanciado El camino que sigue ya es parte de mi pasado ¿Será que vienen por tu arte a esbozarlo? ¿Quieren ver por todo lo que tú has pasado? Así que déjalo que fluya y a la cama pa' que sumas Uno más uno por cojones, salen seta y numas Apréndete el tapizo para comenzar la conexión Dejas más a Wilson, dale al coco en cuestión Solo con dos granos bastará, para endulzar la vida que el tiempo me pone Codo con codo a nuestro modo, pintando las olas altas, horas altas, hasta que el Lorenzo asome Solo con dos granos bastará, para endulzar la vida que el tiempo me pone Codo con codo a nuestro modo, pintando las olas altas, horas altas, hasta que el Lorenzo asome Dejará que fluya y a la cama esto que suena es canela y los que fumo es canela en drama En los signos no se escuchan pero si hay trompetas, dime que coño tiene tosco que no tenga el seta No querías Manuel, toma dos tazas, nuestro terreno son los parques, los miradores y las terrazas Pasa, relaja y ponte cómodo, coge cuatro latas, pilla el mando, hazte otro y pásalo Que tiene grana que te enamora, como una copa de ese vino que parece que el tiempo mejora Aquí me veo por mi mala cabecica ahora, alámbreme la oscuridad y apaga esa farola Compare, ey, no me compares, es que nosotros nos rizemos el rizo, nen, rizamos los mares No es lo mismo lo que deseas que lo que anhelas, 2015 seta Numac, suena a canela Solo con dos granos bastará, para endulzar la vida que el tiempo me pone Codo con codo a nuestro modo, pintando las olas altas, horas altas, hasta que el Lorenzo asome Solo con dos granos bastará, para endulzar la vida que el tiempo me pone Codo con codo a nuestro modo, pintando las olas altas, horas altas, hasta que el Lorenzo asome Solo con dos granos bastará, para endulzar la vida que el tiempo me pone Codo con codo a nuestro modo, pintando las olas altas, horas altas, hasta que el Lorenzo asome Solo con dos granos bastará, para endulzar la vida que el tiempo me pone ¡Venta aquí en fe! ¡Esto es una cajera!